Hola Francis Suero para un avance de terraza de noticias y es que el presidente de la república Luis Abinader encabezó los recorridos por zonas afectadas por el huracán Fiona en la provincia de la Alta Gracia. El gobierno se trasladó hasta allá para dar respuestas a las zonas afectadas por los embates del huracán Fiona donde coordinó las acciones que serán puestas en marcha para dar respuesta oportuna a las necesidades de la población. Para ampliar esta y otras informaciones les invitamos a las 2 de la tarde a terraza de noticias.